que tal amigos como estan estamos con nuevo video en este canal de box con huevos canelo rechaza 50 millones de dólares que le ofrece david benavides te recuerdo suscribirte al canal para seguir compartiéndote más contenido del mundo del boxeo canelo contra benavides una de las peleas más esperadas y que quieren ver muchos aficionados del boxeo pero desde ese años el campeón mexicano parece estar evitando al nacido de arizona que poco a poco le ha pisado los talones luego de su triunfo ante calen plant benavides se convirtió en el retador número uno para el título mundial del consejo mundial del boxeo que está en el poder de canelo y el campeón mexicano saúl tendrá que definir cuando se realizaría esta pelea si no tendría que dejar vacante este cinturón según los planes que tendría sería la pelea para el finales del 2023 o inicios del 2024 el campeón mexicano saúl canelo álvarez está siendo tentado con la paga más alta de su carrera para aceptar la pelea contra benavides quien ofrece 50 millones de dólares garantizados según reportes periodísticos el promotor de benavides dijo el martes en la ciudad de méxico que había enviado un mail a eddie reinoso entrenador de canelo álvarez con la propuesta económica e incluso que existen reuniones con eddie reinoso que se especula que se aproxima la pelea sin embargo no la han confirmado canelo por otra parte benavides está más que dispuesto haciéndole la oferta para que el campeón y discutido supermedio serían de 50 millones que están dispuestos así como los representantes como david benavides sería el pago más alto para canelo en una sola pelea canelo álvarez es el boxeador que más ingresos genera en la actualidad y uno de los deportistas mejor pagados en todo el mundo pero nunca ha recibido esa cantidad en una sola pelea la bolsa más alta en la carrera de canelo fue cuando venció a gennady golovkin en el tercer enfrentamiento entre ambos en septiembre de 2022 cuando en esa realidad llegó a su fin con un triunfo por el mexicano quien embolsó un máximo de 45 millones con el pago por evento incluido de concretarse la oferta para pelear contra benavides y aceptarla canelo álvarez seguiría rompiendo récords con la bolsa más alta en su exitosa carrera canelo álvarez es el campeón indiscutido supermediano y benavides el monarca interno de la cmb además de ser el retador mandatorio por el organismo con sede en la ciudad de méxico en mi opinión canelo álvarez demostró en su última pelea que le costó lograr esa victoria de la cual nos tiene acostumbrados de mandar a sus rivales a la lona pero desde la derrota ante bbol se ha demostrado un rendimiento más bajo creo que canelo está en el mejor momento para enfrentar a benavides si fuera por orgullo o por negocio tiene la mejor oportunidad para consagrarse aún más como el verdadero campeón y aunque para méxico no es aceptado de todo bien de sus logros esta pelea dejaría muchos críticos del campeón sin argumentos para seguir dudando de su calidad boxística canelo busca la revancha entre bbol pero hay poca aceptación de los dos equipos ya que el ruso busca la pelea en las 168 libras y canelo quiere hacerla en las 175 de lo cual para el equipo del ruso es un pretexto ya que aseguran que ya no hay nada que demostrar que ahora el que pone las reglas y condiciones son ellos y ellos estarán buscando a un betterbie quien aseguran que es más reto que canelo por otra parte benavides y sus promotores están dispuestos a darle a ganar a canelo una fortuna que es difícil no aceptarla o será que realmente canelo estado dándole la vuelta a benavides si la pelea la aceptara este evento sería para septiembre del 2023 o para mayo del 24 esperemos la confirmación de esta que sería una de las mejores peleas para ambos boxeadores quiero mandar un saludo especial para alejandra un saludo para jaime valenzuela para bruno y para mateo no olvides suscribirte al canal darle like comparte y comenta qué opinas al respecto agradezco tu visita y nos vemos en el próximo vídeo esto fue box con huevos